Una canción que habla de la resurrección de Cristo y hoy es esto, es lo que venimos juntos para celebrar la resurrección de nuestro Salvador Y simplemente en esta mañana quería hablar de alguna cosa que debemos hacer por causa, por la razón de la resurrección Porque en esto lo pensamos hoy y la primera cosa es que la resurrección como ya dijimos es algo que debemos celebrar ¿Y por qué lo debemos celebrar? ¿Por qué la debemos celebrar? Porque realmente es el fundamento de nuestra fe No entiendo, Cris pensaba que la cruz, que la cruz era el fundamento de nuestra fe Pero que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17, él dice esto 1 Corintios 15 17 y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana Aún estéis en vuestros pecados, es fuerte no que nos choca de pensar que nuestra fe podría ser vana Pero por qué es esto porque aún si hablamos mucho de la cruz y la cruz es importantísimo Pero vivimos aún acá en Ecuador y en muchos países del mundo donde cuando vimos la cruz en muchos lugares Todavía está Cristo colgado en la cruz no Pero sin la resurrección el viernes santo es simplemente un viernes triste Cuando un hombre bueno murió sin razón Sin la resurrección, sin domingo el viernes no quiere decir nada Y por esto la debemos celebrar hoy la resurrección con toda nuestra fuerza Porque sin la resurrección nuestra fe es vana ¿Por qué la resurrección era tan importante? Porque la resurrección era la prueba última que Cristo era quien dijo que era Cristo dijo que era el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios en la carne Ahora cualquier podría decir esto Y sí claro Cristo hizo muchos milagros pero que era la prueba final, la prueba última Que Cristo que era Dios era que Él tenía el poder sobre la muerte Porque Él está hablando a la gente de la vida eterna Él estaba diciendo que si ponen su fe en Jesucristo en Él No perezcan pero que tengan la vida eterna Pero todo esto no quiere decir nada si Cristo no muestra que realmente es Dios En resucitar porque en su resurrección En la resurrección de Cristo hoy nosotros tenemos la certidumbre total Que también nosotros Cristo nos va a resucitar con el mismo poder que Él fue resucitado Cristo va a resucitar a cada uno de nosotros que han puesto nuestra fe en Él Amén Para vivir con Él para siempre ¿no? Ahora yo no le conozco, conozco algunos acá Pero la gran mayoría acá no conozco Y quizás viniste hoy invitado por alguien Quizás es tu primera vez en esta iglesia O quizás hace varias veces estás viniendo Pero ¿Conoces el nombre de Jesucristo? Quizás crees que es un hombre bueno Es un hombre que merece que le sigamos Que vivimos como Él en el amor por los demás Pero nunca pusiste tu fe en Él para la salvación Jesús dijo que yo soy el camino La verdad y la vida La vida Y después dice esto Ningún viene al Padre sino por mí Solamente hay una forma de tener el perdón de tus pecados Solamente hay una manera de tener y recibir la vida eterna Es poniendo su fe únicamente en Jesucristo como su Salvador Porque Cristo dice que yo soy el camino El único camino Yo soy la verdad La única verdad Yo soy la vida La única vida Y Él lo mostró en resucitar entre los muertos Porque la muerte no podría contener a Jesucristo Porque es la vida Y esta vida eterna Dios le ofrece hoy Es simplemente en hablar a Dios Y decir Dios Reconozco que soy un pecador Que estoy separado de ti por mis pecados Reconozco que Jesucristo murió en la cruz Para pagar por mis pecados Y resucitó para darme la vida eterna Creo en esto Señor Y hoy pido que me perdones Y que me des la vida eterna Nada más Es la fe solo En Jesucristo solo Y si nunca has hecho esto Al final Justo antes de terminar Le voy a invitar Y quizás Hoy puede ser el día también De nueva vida para ti Porque la vida eterna Otra cosa La vida eterna No comienza cuando morimos Cuando morimos La vida eterna Comienza hoy Y dura para siempre Cuando uno recibe a Jesucristo Como su salvador La vida eterna Ya lo tengo hoy Y la vida eterna Cuando Jesús no da la vida No solamente no da la vida Por después Por la eternidad Una vez que estoy muerto Jesús te quiere dar vida Hoy Por todo lo que está pasando En tu vida Lo malo Lo difícil La cosa que no entiendes Quizás la soledad La angustia Cristo Te quiere dar vida Aun en medio De todas esas pruebas Porque Cristo es La vida Que comienza hoy Y dura para siempre Entonces la primera cosa Que debemos hacer Es celebrar Por eso celebramos hoy La resurrección de Cristo Domingo Pascua Pero realmente Es por la misma razón Que todos los domingos Que estamos haciendo Celebrando La resurrección de Cristo Por esto Cambiaron hace años En la tradición De celebrar el sábado A pasar al domingo Porque el domingo Todos los domingos Celebramos La resurrección ¿Por qué? Porque es el fundamento De nuestra fe Porque sin la resurrección Nuestra fe es vana Nunca se olviden de esto Sin la resurrección El viernes santo Es un viernes triste Nada más Pero Gracias a la resurrección Tenemos vida eterna Amén Pero la segunda cosa También que debemos hacer Es La debemos Contemplar La resurrección Porque podemos Celebrar algo Sin realmente Contemplarlo Y por qué La debemos Contemplar Porque esto Es fortaleza De nuestra fe En este mismo Capítulo De 1 Corintios 15 Algunos versículos Antes Que Pablo Habló Que nuestra fe Es vana Si no hay Resurrección Él dice esto En 1 Corintios 15 3 a 6 Él dice Primeramente Os he enseñado Lo que Asimismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme A las escrituras Que fue sepultado Y que resucitó El tercer día Conforme a las escrituras Y que pasó Mira Y que apareció A Cefas Y después A los doce Después apareció A más De 500 Hermanos A la vez De los cuales Muchos viven Aún Y otros Ya han muerto Lucas El escritor Del libro De los hechos Dijo en Hechos capítulo 1 versículo 3 Que Jesús Se presentó Vivo Con muchas Pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 días Y hablándoles Acerca del Reino de Dios ¿Por qué Esto es importante? ¿Qué debemos Contemplar? Que la resurrección Es un hecho Real Un hecho Histórico Real La resurrección No es un cuento Ni algo Que esperamos Que realmente Pasó Jesús Se manifestó A cientos Y cientos De personas Múltiples Múltiples Veces A sus discípulos Y seres queridos Y estos testimonios Que escuchamos Esta mañana Fueron Escritos Cuando esta persona Todavía Estaban vivos ¿Por qué Es importante Esto? Porque Sin la resurrección Nuestra fe Es vana Pero alguien Te podría decir Pero mira La resurrección Y algunos hoy Lo quieren decir Pero la resurrección Es un cuento Es una fantasía Es algo Que realmente No pudo haber pasado La gente Dicen esto Los ateos Dicen esto El mundo Quizás dice esto Que lindo Los cristianos Que festejan Este cuento Este fantasía Este Bueno Que estén ahí En sus iglesias Creciendo realmente Que un hombre No La debemos contemplar Porque Es algo Histórico Que pasó Y por esta razón Toda nuestra historia Está dividida En dos partes ¿No? Estamos hoy En 2019 ¿Por qué? 2019 Después de Cristo Que murió Y resucitó Pero cuando Él habla Mira Lucas Dice En Hechos 1 3 Que hay Muchas pruebas Indubitables De la resurrección De Cristo Algunas de las pruebas Es que cuando Cristo se resucitó Durante 40 Perdón 40 días Cristo estaba Caminando Sobre la tierra Y Él Se estaba Apareciendo Varias veces A sus discípulos Y a más de 500 otras personas Y estas cosas Uno Fueron escritas Mientras que Estas personas Estaban vivas Todavía ¿Por qué es importante? Porque Cualquier de estas 500 personas Si Si la resurrección Fuera mentira Cualquier de estas 500 personas Por ejemplo Y más Podrían haber dicho No, 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 no No me pongan En esta bolsa Porque realmente Nunca lo vi No resucitó No es cierto ¿Y qué pasa En este momento? Estos Estos escritos Se tiran A la basura Básicamente Están diciendo Bueno Si no me crees Lucas está diciendo Si no me crees Anda a preguntar A los demás Que lo vieron Hay testigos Saben que En el Nuevo Testamento Los testigos Eran muy Muy importantes ¿Por qué? Porque No teníamos esto No se podrían Filmar Las cosas No podíamos Sacar fotos No había Cámara de video ¿Qué había? Habían testigos Entonces En la boca De dos o tres Testigos Las cosas Estaban confirmadas Entonces Cuando Jesús Cuando están diciendo Que Jesús Apareció Más de 500 Personas Hay más Que suficiente Testigo Para decir Cristo está Resucitado Pero para mí Esto no Hay muchas Otra prueba Pero para mí La prueba Más grande Que me encanta Contemplar Es la vida Y la muerte De los apóstoles Porque ¿Qué pasó? Tienes Doce apóstoles Y mujeres También Las María Increíble Las mujeres Que seguían Que servían A Jesús Y estaban Aún más Dedicado A Jesús Que los hombres Tenía Estos apóstoles La gran mayoría Que eran cobardes En el último día Que estaban Que tenían miedo Que estaban Escondidos Que tenían Quizás Temor Que también El imperio Romano O los judíos También le matan A ellos ¿Y qué pasó? Apareció Jesús Vivo Resucitado Y esto Transformó Completamente La vida De los apóstoles Y estos Hombres Que tenían Temor Se transformaron En campeones De la fe Solamente Hay una cosa Que podría Ser esto Es haber Visto Su Cristo Que fue Matado Verlo Resucitado En el Poder De Dios Y ahora Ellos Entienden Esto realmente Es Dios En la carne Y si Dios Tiene este Poder Sobre la muerte La vida Le vamos a Seguir hasta La muerte ¿Y qué pasó? Casi Casi Todo De los Apóstoles Históricamente Sabemos Que casi Todos Los Apóstoles Cada uno Dieron Su vida Por el Evangelio Dieron Su vida Por Jesús Mártires ¿Por qué Es importante? Porque Como Quizás Han Escuchado Antes Pensarlo Hay muchas Personas A través De los Siglos Y aún hoy Que están Listos Dar Y que dan Sus vidas Que dan Sus vidas Por algo Que piensan Que es verdad ¿No? El mundo Musulmán ¿Por qué Alguien Va a ir Y se va Va a hacer Jihad Y se van A matar ¿Por qué? Ellos Dan su vida Dan su vida Por algo Que piensan Que creen Que es verdad Hay muchas Personas Que van A hacer Esto En el mundo No solamente Los cristianos Pero escuchen Esto Nadie Nadie Va a dar Su vida Por algo Que saben Que es Mentira ¿No? Si vos Sabes Si tú sabes Que algo Es mentira No vas a dar Tu vida Por esto Entonces Estos Hombres Estos Doce Apóstoles Si Cristo Realmente No había No había Resucitado No van a dar Su vida Por algo Que saben Que es mentira Pero si van A dar Su vida Por algo Que saben Que es Verdad Y esto Sabes lo Lo que Lo que Le convenció Del evangelio Un día Era esto De ver Que los apóstoles Entender Que los apóstoles Dieron su vida Por la resurrección De Cristo Él dijo Es la más Grande prueba Que hay Y Dios Le transformó A mi pastor Y recibió A Cristo En Francia Entonces Porque es importante Que debemos Contemplar Ya lo hablamos Pero sabiendo Esto Contemplando Esto Espero Esta mañana Que esto Fortalece Tu fe No estás Creciendo Solamente En un cuento Lindo Sino En un hecho Real Y puedes Confiar En esto Y esto Debe Fortalecer Tu fe Finalmente Como Estos Apóstoles Como la Resurrección Esto Es la Pregunta Como La Resurrección Nos debe Afectar Y cambiar Hoy Nuestras Vidas Porque Todo Eso Lindo Lo podemos Celebrar Lo podemos Contemplar Pero Como Esto Nos va A Cambiar Hoy En como Vivimos Miren Ya hablamos De Primero Corintios 15 Pero En el Segundo Libro De Corintios Pablo Sigue Hablando De La Resurrección Y Segundo Corintios Capítulo 5 Versículo 14 15 Pablo El Apóstol Pablo Dice Esto El Amor De Cristo Nos Constriñe Pensando Esto Que Si uno Murió Por Todos Luego Todos Murieron Y Él Por Todos Murió Para Que Los Que Viven Ya No Viven Para Si Escuchen Esto Sino Sino Para Aquel Que Murió Y Resucitó Por Ellos Pablo Está Diciendo Que Hoy La Muerte Y La Resurrección De Cristo Nos Deben Cambiar Para Ahora No Vivir Más Por Nuestro Propio Deseos Sino Por El Deseo De Él Que Dio Su Vida Por Nosotros Y Resucitó Es Una Pregunta Fuerte Para Nosotros Hoy Para Quien Estás Viviendo Por Ti Mismo Para Ti Mismo Cuáles Son Tus Prioridades Hoy Lo Que Tú Quieres Lo Que Simplemente Mejor Por Tu Familia Lo Que Es Mejor Por Tu Negocio Lo Que Es Mejor Por Tus Hijos O Por Tu Carrera Lo Que Es Mejor Por Tus Sentimientos Y Tu Comodidad No El Apóstol Pablo Dice Que Cristo Murió Por Nosotros Para Que Vivimos Hoy Por Él Y Si Hay Alguien Que Merece Que Vivimos Por Él Es Él Que Murió Es Alguien Que Murió Por Nosotros Que Sufrió Y Murió Por Nosotros También El libro De Corintios Dice Que Cristo Pagó Por Nuestra Vida Con Su Propio Sangre Y Que Ahora No Somos Más Dueños De Nuestro Propio Cuerpos Dios Es Dueño No Cristo Murió Y Resucitó Por Ti Por Mí No Para Que Vivimos Para Nuestros Mismos Sino Para Él Algunos Versículos Más Tarde En Segundo Corintios Capítulo 20 Perdón Segundo Capítulo Capítulo 5 En Versículo 20 Nos Da Cuál Debe Ser Nuestro Propósito Hoy Como Resultado De La Resurrección Aquí Dice Y Eso Es El Último Versículo Para Hoy Segundo Corintios Capítulo 5 Versículo 20 Como Resultado De La Resurrección Que Vimos Ahí En Versículo 15 Pablo Dice Esto Así Que Somos Embajadores En Nombre De Cristo Como Si Dios Rogara Por Medio De Nosotros Os Rogamos En Nombre de Cristo Reconciliaos Con Dios Entonces La Resurrección Que Debemos Hacer Hoy La Debemos Celebrar La Debemos Contemplar Pero La Debemos Compartir Compartir Si Uno Es El Fundamento De Nuestra Fe El Otro Esto Fortalece Mi Fe Esto Es Nuestra Finalidad En La Tierra Tierra Nuestro Propósito Ser Embajador Parece Algo Muy Serio Y Aún Difícil Cris Me Está Diciendo Que Hoy Soy Embajador Esto Me Parece No Estudié Por ser Embajador Como Voy a Ser Embajador De Dios Eso Es Imposible No Ser Embajador Para Cristo No Es Algo Difícil Es Vamos Decir Es Algo Sencillo No Fácil Pero Sencillo Porque Que Es Es Simplemente Compartir Con Otros El Poder De La Resurrección De Cristo En Tu Vida Compartirlo Y Por Que La Debemos Compartir Y Por Que Quizás No La Compartimos Cada Uno De Nosotros Porque Quizás Decir Mira Embajador Ser Embajador Esto Quiere Decir Al Otro País Como Estos Jóvenes Que Vinieron Acá Cris No Hablo Inglés No Hablo Otro Idioma No Tengo La Plata Para Ir Otro País No No Puedo Ser Embajador Pero No Esto No Lo Que Está Diciendo Cada Uno De Nosotros Tenemos Lo Que A Mi Me Gusta Llamar Círculos De Relación No Saben Algo Que Este Mundo Nunca Va A Conocer A Cristo Simplemente Por Gente Como Yo Acá Arriba De Una Plata Forma Es Imposible Matemáticamente Podemos Hacer Un montón De Eventos Evangelísticos Y Nunca El Mundo De Más De Siete Millón Se Puede Decir O Mil Millón Como Dicen Ayúdenme Ayúdenme Hay Siete Mil Millón De Personas Billón Hay Siete Billón De Personas En Esta Tierra Y Tengo El Privilegio Palabra De Vida Estamos En Setenta Países Del Mundo Y Tengo Privilegio De Viajar Por Todo El Mundo Y Sabes A veces Por Ejemplo El Año Pasado Estuve En India Y Me Acuerdo Bajar Del Avión Y Mirar La Multitud De Personas 1.3 Billón De Personas Solamente En India Y La La Gran Gran Mayor No Conocen A Cristo Por supuesto Y Miro A Esto Y Digo Pero Cómo Es Posible Dios No Dice Una Tarea Imposible Para Hacer Cómo Cada Uno De Siete Billón De Personas Van Escuchar Pero Sabes Lo Interesante Cien Mil Iglesias Imagina Esto es Una Iglesia Grande Acá Una Iglesia Y Uno De Más Grande Seguramente De Quito Y Hay Muchas Otras Iglesias Acá En Quito Pero Imaginamos Cien Mil Iglesias Muchas Iglesias En El Mundo Y Que En Cada Uno De Esas Iglesias Cada Semana Una Persona Recibe A Cristo Entonces 52 Personas Convertidas Nuevas Que Conocen A Cristo Todos Los Años En Los Cien Mil Iglesias Ahora Honestamente Quizás Acá En Encuentro Hay 52 Nuevos Crecientes Cada Año Puede Ser Pero Probablemente En La Gran Mayor De Las Iglesias Esto Muy No Lo Vemos Pasar Pero Podemos Si Wow Que Increíble Imagina 100 Mil Iglesias 52 Nuevo Miembros Cada Año Que Vienen A Cristo Sabe Cuanto Tiempo Nos Llevaría Para Alcanzar El Mundo Por Cristo Así Más De 1400 Años Imposible Pero Una Persona Que Comparte Su Fe Con Otra Persona Y Lo Gana Por Cristo Y El Próximo Año No Semana El Año Siguiente Estos Dos Ganan Una Persona Por Cristo Cada Uno Y El Próximo Año Cada Uno De Ellos Ganan Una Persona Por Cristo En Teoría En Menos De 40 Años Toda La Tierra Conoce A Cristo Amén Esto Comienza Con Esta Esta Mañana Hoy Imagínense Si Cada Uno De Ustedes Comienzan A Tomar En Serio Compartir Su Fe Con Lo Demá Pero ¿Qué Pasa? Esto Estamos Hablando No Necesariamente Mira Estar En La Esquina Estar En La Calle Predicando La Palabra A Extranjeros A Gente Que Nos Conocemos Fantástico Genial Esta Semana Mismo Tenemos Todos Todos Los Alumnos Del Primer Año Del Instituto Bíblico En Algunos Díaz Nuestro Hijo Es Uno Van A La Ciudad De Nueva York Si Pueden Imaginar Estar En La Calle De Nueva York Predicando El Evangelio Excelente Pero ¿Sabes Cómo Vamos A ganar El Mundo Por Cristo En Tu Círculo De Relación Tenemos Círculos El Primer Círculo Que Tenemos Es El Círculo Que Yo Llamo De Comodidad Tenemos Círculo De Comodidad Comodidad Que Es Donde Nos Sentimos Confortables Nuestra Familia Donde Podemos Realmente Ser Nosotros Mismos A 100% No Nos Importa Cómo Estamos Vestidos No Nos Importa Si No Ven La Mujeres Sin Maquillaje O Sin Si Te Levantas Hola Qué Tal Cómo Estás Y Estás Sos Un Desastre No Te Importa Porque Es Un Círculo De Comodidad O Quizás Los Mejores Amigos Que Tú Tienes Tienes Algunos Amigos Los Mejores Amigos Ellos Saben Todo De Tu Vida Y Tú Eres Completamente Relajado Con Ellos Es Ahí En Ese Círculo Que Vivimos Mucho Y Después Tenemos Un Círculo Más Grande Un Poco Más Grande Primer Círculo Círculo De Comodidad Segundo Círculo Círculo De Comunidad Acá Encuentro Cumbaya Es Un Círculo De Comunidad Donde Ustedes Son Una Comunidad El Cuerpo De Cristo Y Se Sienten Bien Entre Ustedes Pueden Hablar De Cristo Abiertamente No Hay Problema Porque Somos Hermanos Y Hermanas Y Celebramos Juntos Y Oramos Juntos Amén Y Hablando De Cristo Sale Naturalmente En Nuestra Boca Y Quizás Encontras Otro Cristiano En Algún Día Estás En Algún Supermercado Otra Cosa Y Estás Hablando Con Alguien Y Encontras Otro Cristiano Y Dices Wow Wow Genial Como Somos Parte Del Mimo Club O Mimo Cuerpo Comunidad El problema Es esto Es que La gran mayoría De nosotros Vivimos La gran mayoría De nuestro tiempo En estos dos Círculos Comodidad Y Comunidad Pero hay un Tercer círculo Que tenemos que hacer Lo podemos llamar De varias formas Lo podemos llamar Un círculo De compasión Un círculo De La gran Comisión A mí me gusta Decir Círculo De la Causa La Causa De Cristo Y Este Círculo Es donde Yo Intencionalmente Por Relación Con Otros Quizás Tengo Una Relación En Mi Trabajo Alguien Que No Conoce Cristo Le Voy Hablar De Cristo Un Amigo En La Escuela Que No Conoce Cristo Le Voy Hablar De Cristo Un Familiar Que No Conoce Cristo Le Voy Hablar De Cristo Y Su Resurrección Su Muerte Y Su Resurrección Pero Qué Pasa Por Vivir En Los Pequeños Círculos Dejamos De Ver El Otro Círculo Que Tiene Que Ser Más Grande Donde Tenemos Que Empujar Un Poco Para Extender Nuestras Relaciones Por El Propósito De Ganarles A Cristo Un Círculo De Compasión Un Círculo De Gran Comisión Un Círculo De La Causa De Cristo Cris No Se Compartir Sabes La Gente Te Pueden Pueden Discutir De Lo Que Quieren Pero No Pueden Discutir En Cuanto A Tu Propio Testimonio Pueden Te Pueden Dar Cien Mil Argumentos Pero Nadie Puede Discutir De Cómo Cristo Cambió Tu Vida No Amén Tenemos Que Hacer Círculo De Relación Que Son Más Grandes Y Más Audaz Tengo Mi Esposa Acá Débora Y A Su Lado Tracy Ahora Tracy Es Un Evangelista Como Nunca Ha Visto En Tu Vida Estás Con Tracy Estábamos En Su Esposo Está Con El Señor Hace Dos Años Hace Un Par De Años Estamos En El Funeral Y Yo Me Tení Que Ir Después Pero Debbie Me Contaba Que Estaban Ahí Imagina En Estaban En La Comida Después De La Muerte De Celebrar La Vida De Su Esposo Donde Normalmente La Esposa Todo Mundo Lo Está Consolando Etc Sabe Lo Que Estaba Haciendo Tracy Invitó Un Montón De Los Amigos De Sus Hijos Su Papá Había Fallecido Y Todos Los Hijos Están Todos Los Amigos En Conversos Están Ahí En Lugar Que Ella Esté Ahí En La Mesa Simplemente Dejando Que La Gente La Consuelan Etc Sabe Lo Que Estaba Haciendo Ella Yendo Persona Por Persona Mesa Por Mesa Hablando De Cristo A Cada Uno De Los Amigos Que Estaban Ahí En La Ceremonia Mi Esposa Cuando Teníamos Cuando Tenía Dieciocho Años Le Conocí Ella Tenía Dieciséis Años Y Era Una Jugaba Basket Y Me Acuerdo La Primera Vez Que Le Encontré Yo Quería Yo Era Un 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 Aluno De Primero Año De Instituto Y Yo Sabía Que Ella Era Una Chica Espiritual Último Año De Secundaria Ella Estaba Ahí En El Campamento Y Estaba Hablando Con Ella Y Hablamos Y Hablamos Y Dije Bueno Tengo Que Hacer Una Pregunta Espiritual Para Ella También Dije Bueno Entonces Cómo Puedo Orar Por Vos Y Ora Wow Ok Y Normalmente Me Podría Haber Dicho Mira Que Ores Por Un Examen Que Tengo La Semana Próxima En La Escuela O Que Ore Porque Mi Abuela Está Enferma Pero No Me Dijo Nada Esto ¿Sabes Lo Que Me Dijo Orar Por Beca Mi Amiga Que Conocí Jugando A Básquet Y Necesita Cristo 16 Años Bueno Ok Entonces Por Todo Un Año En Amistad Estaba Orando Por Beca Estaba Orando Por Beca Y Finalmente Un Día En El Campamento Me Dijo Cris Justo Pude Guiar Beca A Cristo Ahí En Esta Roca Había Escuchado Muchas Ves El Evangelio De Mi Novia Mi Esposa Pero Finalmente Beca Recibió A Cristo Beca Vino De Una Familia No Cristiana Del Pueblito Donde Vivimos Que Paso Beca Tenía Becas Para Rebeca Se Llam Tenía Becas Para Ir A Una Universidad Jugar Al Básquet Ella Dijo Que No Vino Al Instituto Bíblico De Palabra De Vida Finalmente Fue Y Todas Las Chicas Del Instituto Bíblico Y Hoy Beca Está En Uruguay Implantando Una Iglesia Una Chica Que Estaba En El Círculo De Compasión De Mi Esposa Acá Cada Uno De Ustedes Tienen Gente Que Están Ahí En Tu Círculo Pero Quizás Lo Que Tienen Que Hacer Es Abrir Los Ojos Y Empujar Más Tu Círculo Para Que Sea Un Círculo Más Audaz Más Grande Buscando Intencionalmente Hablar De Cristo A Otros La Resurrección De Cristo La Debemos Celebrar La Debemos Contemplar Pero La Debemos Compartir Que Sea Nuestro Desafío En Esta Semana Si Si Podemos Cerrar Los Ojos Y Bajar Nuestras Cabezas Y Orar Al Señor Primeramente Me Gustería Quizás Hay Alguien Acá Este Día De Pascua Por Todo Que Hemos Hablado Que Nunca Aceptaron A Cristo Como Su Salvador Primeramente Me Gustería Hacer Esta Pregunta A Todos Que Están Acá Si Tú Hoy Sabes Que Si Te Toca Morir Hoy Vas A Estar Con Dios Para Siempre Porque Un Día Aceptaste A Cristo Como Tu Salvador Si Tú Sabes Esto Sin Duda Hoy Que Tú Tienes A Cristo Como Salvador Con Los Ojos Cerrados Y Cabezas Inclinadas Podrías Levantar La Mano Para Mí Como Testimonio Si 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 Tú Sabes Hoy Sin Duda Excelente Pueden Bajar La Mano Muchas Manos Abiertas Arriba Pero Le voy A decir Hay Mucho También Que No Lo Pudiera Levantar Y Yo Le Quiero Agradecer Por Ser Tan Honestos Entonces Si Hoy Tú Dices Quiero Tener La Vida Eterna Quiero Tener El Perdón De Mis Pecados De Todo Lo Que He 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 De Todo Lo Que Voy Hacer Quiero Tener A Cristo Mi Vida Quiero La Vida Eterna Hoy Ahora Mismo Yo Te Invito A Hablar Con Dios Y Arreglarlo Y Comenzar La Vida Nueva Hoy Y Ahí Donde Estás Sentado Simplemente Por La Fe Tienes Hablar Con Dios En Tu Corazón Y Dicile Dios Hay En Tu Corazón Dicile Dios Yo Soy Yo Sé Que Soy Pecador Dicile Yo Sé Que Soy Pecador Yo Sé Que Mi Pecado Me Separa De Ti Dicile Que Merezco Tu Justicia Pero Creo Que Cristo Murió Por Mi Dicile En Tu Corazón Creo Que Cristo Murió Por Mi Y Que Resucitó Para Darme Vida Eterna Ahora Pongo Mi Confianza Completamente En Jesús Para Que Él Sea Mi Salvador Que Me Perdone Y Que Me De La Vida Si Lo Hay En Tu Corazón En Tu Propias Palabras Esta Oración No Te Salva Es La Actitud De Tu Corazón Ahora Mismo Señor Pido Que Seas Mi Salvador Mi Único Salvador Jesús Con Cada Cabeza Inclinada Y Los Ojos Cerrados Hay Alguien Acá Esta Mañana Que Nunca Has Hecho Esto Antes Y Está Diciendo Hoy Estoy Poniendo Mi Fe En Jesucristo Finalmente Quizás Por Años Estuve En La Iglesia Pero Realmente Nunca Puse Mi Fe En Jesucristo Podría También Levantar La Mano Para Que Yo Puedo Orar Amén 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 Levantarlo Amén Amén Otro Amén Amén Otro Que Está Atrás Amén Si Atrás Lo Puedes Bajar Señor Yo Te Doy Gracias Por Cada Uno Acá Aquí Que Han Escuchado Tu Voz Hoy Y Dicen Que Si A Jesús Gracias Por La Resurrección Pero Pido A Una Hora Que Cada Uno De Nosotros Mientras Que Estuve Hablando Seguramente Tú Trajiste Un Nombre A Nuestra Mente Nombre De Alguien Que No Te Conoce O Señor Ahora Mismo Yo Pido Que Tú De Una Oportunidad A Cada Person Acá En Esta Semana Hablar De Ti A Esta Persona Contando Su Testimonio Sencillo Ofreciéndole A Ellos También De Conocer Cristo Como Su Salvador Aunque Simplemente Invitándole A La Iglesia Pero Para Que Escuchen El Evangelio Tuyo Que Señor De Este Encuentro Cumbaya Podríamos Ver Círculos Más Grandes De Relación Con El Propósito De Compartir La Resurrección De Cristo A Otros En El Nome De Jesús Amén Conocer De Conocer ¡Gracias!